Queremos invitar, mañana se hace nuevamente una marcha, queremos invitar a toda la ciudad de Perico que participe y nos acompañe. ¿Dónde se van a convocar? Bueno, esta marcha se realiza, como ya se viene haciendo, en la plazoleta del 20 de junio. Desde el grupo Ni Una Menos invitamos a toda la comunidad. Bueno, Mariana, cuéntanos un poquito, porque creo que también ustedes son testigos de las cosas que están pasando, no solamente en Perico, lo que ha pasado en eso hace poco también en Monterrico, este intento de femicidio. Sí, justamente nos movilizamos por eso, por todo lo trágico que está pasando. No se está viendo respuesta ni acción de parte de las autoridades. Entonces, bueno, nos movilizamos en acompañamiento a los familiares y de manera provincial, en realidad son las movilizaciones. Y bueno, de a poco ir formando algo para que haya más contención. Bueno, es decir que no solamente esto queda en una convocatoria para poder mostrar este reclamo ante la ausencia del Estado. Ustedes ya se están tratando de organizar, formar alguna fundación y presentar proyectos que ya se vienen hablando. Sí, lo ideal es eso, lo ideal es eso, que nos organicemos, hago la invitación a todas las personas que estén interesadas en formar parte y bueno, ir empujando, como se dice, para crear algo y que se pueda realmente actuar y ayudar a las personas que están pasando violencia, violencia de todo tipo en realidad, pero así un hincapié más que nada en lo que es violencia de género y también la violencia que va hacia los niños. ¿Cómo tienen que hacer las chicas que quieran sumarse, la gente que quiera sumarse a este grupo, Ni Una Meno? Bueno, estamos en Ni Una Meno Perico, en Facebook, también tenemos grupos de WhatsApp, está el nuevo grupo que es Empoderadas Perico y bueno, todo por Facebook por ahora, se van sumando, van buscando en el Facebook y de ahí las aceptamos y vamos dando información y charla de lo que se va a hacer. Hay muchos grupos de mujeres acá en Perico, ¿no? Bueno, de a poquito se están formando, sí, sí, como que nos estamos levantando, como que nos estamos mostrando, ya no nos callamos, ya no tenemos miedo.